¡Hola chicos y chicas! Soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft para Playstation 4 Ya sabéis, Minecraft Playstation 4 edición y bueno chicos, la verdad que estamos en el episodio número 2 por así decirlo Porque el anterior aunque era presentación o episodio de hacer, episodio de piloto, bueno al final vamos a dejarlo en episodio número... La verdad que parezco un bicho muy raro, un Digimon o algo así, parezco, ¿no? La verdad, yo sé que un skin que me he puesto es el que más me ha gustado de todos La verdad que ninguno me ha convencido, no se parece al que tengo yo en el... en PC ¡Ay! Me acabo de cargar la antocha, madre mía Bueno chicos, bienvenidos entonces al segundo episodio de Minecraft para Playstation 4 Que la verdad, mucha gente me ha estado diciendo Roby, continúa la serie, que no sé qué, que me ha gustado y tal La verdad que el primer episodio, el episodio piloto por así decirlo En el que voy a presentar el tema de Minecraft para Playstation 4 y todo eso Pues, a ver que voy agachado, que ha gustado bastante, la verdad me ha gustado que gustara Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con el tema del Minecraft para Playstation 4 Entonces chicos, he estado por aquí arreglando unas cuantas cosillas Es de noche, así que hay que tener precaución Vale, perfecto He estado arreglando un poquito lo que es la entrada La he hecho un poquito... un poquito mejor Le he puesto unas escaleras aquí, le he puesto la entrada un poco mejor He decorado esto un poquito con las antorchas y tal Y bueno, he dejado esta mini casa, una casa provisional por así decirlo Preparada para el tema de venir a examinar y todas esas cosillas Y tener pues un refugio temporal para cuando se hace de noche y tal ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer? Bueno, la gente me ha dicho que haga la casa y todas esas cosas Pero lo que yo quiero inicialmente, voy a intentar primero explorar un poco el mapa Porque como estáis viendo, he explorado muy poquito el mapa Ya sé cómo va el tema de los límites y tal Lo estaba hablando por ahí el otro día con Ramsutep Que bueno, estuvimos hablando sobre el tema de este juego De Minecraft para Playstation 4 Y me estuvo comentando que bueno, que era 5 veces lo que se ve aquí, ¿de acuerdo? O sea, podemos irnos lo que es fuera de los límites de este mapa Como estáis viendo abajo, que no se ve muy bien porque estoy en el límite Ahí se está viendo mi puntito, ¿eh? Mira, ¿veis cómo me giro? ¡Ay, qué bonito que me giro! Bueno, pues me puedo ir 5 veces hacia los laterales del mapa Lo que pasa es que no aparezco en el mapa este, ¿no? Entonces vamos a ver Bueno, lo primero que habrá que hacer es comer Bueno, comer, dormir Una cosa que sí he hecho es poner un poquito más de... Me están dando, me están dando, pero bien, además Me han dado Cachis en 10 A ver, vamos a comer Tengo alguien detrás porque me han dado ¿Lo habéis visto? Que me han quitado un montón de vida Ahí va ¡No, lo que ha... ¡Ha explotado un creeper! ¿O qué ha pasado aquí? Anda, me acaba de estorzar todo un maldito creeper ¡Me cago en 10, chaval! O sea, yo que os enseño Os estoy enseñando lo bonito que me había quedado todo esto Y me ha destrozado el creeper Yo creo que iba aquí, ¿no? Aquí, aquí y aquí ¡Me cago en 10, tío! ¡Me cago en 10, tío! ¡Anda que! ¡Anda que! ¡Anda que! ¡Boooh! Mira que incluso Me parece que tengo Tengo algo de piedra aquí Sin... Aquí Esta me cachis en 10 O sea, yo me lo corro todo Para enseñaroslo Y deciros, mira que bonito Me ha quedado todo Y me entra un creeper O sea, no me he enterado, ¿eh? O sea, no me he enterado del creeper Y esto no sé ni cómo era O sea, estaba como simétrico Esto por aquí Yo creo que... Madre mía, no sé ni cómo era Creo que era por aquí así Uy, perdón Creo que era eso por aquí Esto lo quitamos Madre mía, no me acuerdo, tío ¡Cachis en 10! Bueno, pues no pasa nada Bueno, vamos a ponerlo así Más o menos Como quede la cosa, ¿no? Yo creo que... Yo creo que más o menos Era así, ¿no? Tampoco vamos a poner Los exquisitos el primer día Me he quedado sin la mayoría De mis antorchas Pero bueno, no pasa nada Porque ahora mismo Las volvemos a hacer Que las tenemos Las tenemos... ¿Dónde están? Aquí Tenemos antorchas Hacemos unas cuantas antorchas Y bueno, lo que quería decir hoy Es que ya que no me voy No me voy ni a dormir Porque se está haciendo de día Así que hoy, ¿qué más da? Lo que os quería comentar hoy Es que quiero salir un poco A visitar No me gusta, tío No estaba así, ¿eh? Bueno, lo miraré en el gameplay Lo miraré en el gameplay Y entonces pues lo pondré Lo pondré a acuerdo de estaba, ¿no? Bueno, vamos a ver Lo que yo decía A ver si me puedo meter en la camita Vale, perfecto Lo que os quería decir Mientras me estaban golpeando por detrás Simplemente, bueno El creeper que explotó He modificado la sensibilidad Que mucha gente me lo estuvo diciendo Que se hace Que se hace Control Aquí, ¿no? Sensibilidad del juego Que es esto que tengo a 160 Lo tenía al 100 Yo creo que más o menos está bien Decidme vosotros ¿Qué tal lo veis? Lo voy a dejar, venga Lo voy a dejar a 165 Vamos a ver qué tal A ver Esto Sí, sí Está mejor, ¿no? Está bastante mejor Bueno, vamos a ver entonces Vamos a equiparnos Para irnos a A la aventura Leches Leches otra vez A la aventura un rato Vamos a ver si buscamos Algún poblado Alguna cosilla Alguna pequeña estructura Alguna dungeon Estas que vienen con el juego Entonces a ver si tenemos Un poquito de suerte Y encontramos cosas interesantes Creo que me voy a hacer Un poquito de armadura Eso sí Ya que tenemos esto aquí Vamos a hacernos un poquito de armadura Venga, antes de salir a la aventura Vamos a ir aquí Y vamos a hacernos La pechera Nos quedan 13 Nos vamos a hacer los pantalones Nos quedan 6 Y... El casco Y nos quedan ninguno, ¿no? Uno Vale, perfecto Muy bien Vamos a equiparnoslo entonces Vamos a poner esto Aquí, aquí, aquí Y ya Venga Bueno chicos Entonces Lo que debería hacer Esto es de piedra ¿No? Me voy a hacer un pico de hierro Vamos a hacer un pico Ay, que no me da Que leches Que no tengo más Que no tengo más Que no tengo más Vale, vamos a ver Vamos a coger un poquito de comida Vamos a dejar esta piedra Que no la necesitamos Esto sí lo necesitamos Esto sí Esto no Esto no Esto no Y me parece que voy Bastante bien ahora mismo Venga, pues vamos para allá Entonces chicos Vamos a intentar Investigar un poco la zona Porque ya digo Sí que voy a hacer la casa Y esas cosas Pero Al final me quedé en esta cueva Cuando en realidad Lo que quería era Pues subirme por esta montaña ¿No? Vamos a ver si Encontramos Cositas interesantes por aquí Vamos a ir por aquí Bueno chicos Insisto Si os gusta la serie esta Que estoy haciendo en Playstation 4 Pues simplemente me dejáis Vuestro like Vuestro comentario Vuestro favorito Y todas esas cosas Y ya sabéis Que yo lo agradezco Un montón de montones Y no sé ¿Mi pico? ¿Pero qué ha pasado con mi pico? Madre mía Madre mía Madre mía Yo no sé qué ha pasado con mi pico Pero mira, paso O sea, vamos a poner esto aquí Vamos a Tengo palos Sí Vamos a coger esto Y vamos a hacer un pico de piedra Hala, ya está Mi pico Le tengo aquí Venga, perfecto Pues me lo llevo No sé qué ha hecho con mi pico Le he dividido al círculo sin querer otra vez Como me pasó en el primer episodio La verdad que Cachis en 10 Me está fastidiando un poco Que me pasen esas cosas Porque al final voy a tirar cosas importantes Veréis Cuando pille algún diamante Los voy a acabar perdiendo ¿No? Bueno, vamos a ver si encontramos Ay, cositas allí A ver A ver, corre Eso es Venga, venga, venga Venga Vamos Vamos Corre por aquí Por los Pantanos Por los desiertos Del Minecraft Uy, tenemos una pequeña Estructurita aquí Vale, a ver si tenemos suerte No morimos No morimos Y encontramos cosas Interesantes En los cofres De aquí debajo A ver Vamos a intentar Ir con cuidado Vamos a investigar un poco Como de grande es Vale Tenemos por aquí el acceso Perfecto Vamos a ir por aquí Con cuidado Porque no nos explote el TNT Que hay abajo Ya sabéis que en estas estructuras Abajo del todo Hay TNT Vale, esto simplemente son las Vale Pues mira Esto me viene muy bien Para decorar De hecho me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque me viene muy Muy, muy, muy bien Para decorar Es muy bonito El color de naranja Es muy bonito Es muy bonito Aunque lo puedo conseguir con tinte Pero Uy, que leches Lo puedo conseguir Con Con tinte naranja Pero bueno Ya que lo tengo aquí Pues me lo voy a llevar Voy a aprovechar y llevármelo ¿No? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos Os quería comentar que me gustaría Empezar a traer Hombre Traigo Minecraft Varias veces por semana ¿No? Pero me gustaría traerlo Empezar a traerlo Pues al menos Al menos No sé yo Pero cinco veces por semana Así que me gustaría Es decir Casi casi todos los días Yo creo que Dejaríamos el sábado Sin Minecraft Y a lo mejor Yo que sé El jueves o algún día así Pero vamos Me gustaría traer Pues por ejemplo Dos veces por semana Esta serie De hecho yo ahora voy a grabar Dos episodios o tres seguidos Para tener material para vosotros Para que no haya ninguna falta En cuanto al tema de la serie Y que más cositas Pues tengo también el tema De Robbie Bears Que lo tengo Uy de Robbie Bears No de Robbie Bears No Madre mía De Robbie's Hardcore Que lo tengo un poquillo ahí Parado entre comillas Por el A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a Ahí está Vale, no sé absolutamente nada Es ahí abajo Evidentemente Pero estaría bien Encontrar una manera de bajar Bien No, no piques nunca Debajo de ti Y voy justo y lo hago Anda que Anda y lo vuelvo a hacer Estoy idiota, estoy idiota Vale, vamos a ver Las antostras las tenemos aquí Vamos a colocar una por aquí Y vamos a seguir picando Para abajo Pero no sin picar O sea, picando debajo De nuestro culo, no Por Dios Vamos a ir por aquí Tranquilamente Hasta llegar hasta los cofres Vale Vale ¿Y por qué hay ahí piedra? A ver, vamos a intentar Llegar hacia la parte de acá Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos ¿Dónde está el agujero, hijo? ¿No tan lejos está? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto me está sonando un poco raro, eh Y ahora estoy debajo de eso, ¿no? A ver Vamos a poner un bloque aquí Ahí estamos Vale, a ver No sé a cuánta distancia Ah, vale, que está para allá Vale, vale, vale Que es hacia acá Pero también hacia allá Vale, vale, vale Ya me estaba yo volviendo un poco loco, eh Vale, aquí está el agujero Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, no queda mucho Perfecto, muy bien Vamos a ir entonces Por aquí Vamos a ir por aquí Por allá Por ahí Por ahí Perfecto A ver si hay suerte A ver si hay suerte Encontramos cosas interesantes En los cofres Hay que tener cuidado Con la placa de presión esa Que está ahí Que entonces hace explotar El TNT Ahí está El TNT Hay que correr En el caso de que explote Vale, perfecto Uy, estoy en un cofre Perfecto A ver, uuuh, unos hierritos Está bien Tenemos aquí carne podrida Podrida Y huesitos Vale Eh, más por aquí Más por allá Para ti, para mí Para ti, para mí A ver qué tenemos aquí ¡Oh, diamantito! Bien Perfecto En nuestro primer diamante Vale, tenemos protección con otras posiciones Cuatro Perfecto Muy bueno, muy bueno Robin Muy bueno, muy bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Más comida podrida Anda que se han esmenado Con la comida podrida, eh Y vamos a ver qué tenemos por aquí Chan, 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 chan Vale, no llego Ahí está Bueno, hierro Perfecto Bien, tenemos un diamante Hemos conseguido un diamante Siete de hierro Eh, diecisiete huesos Tanto Y diecinueve De carne podrida Vale Sí, sí Ya sé que la placa de presión Hay que tener cuidado con ella De hecho, me voy a Llevar este cofre Que me va a venir bien Vale Vale, perfecto Pues vamos para arriba, pues Vamos a quitar esto Para poder saltar Y vamos a poner esto Aquí Y vamos a darle aquí Aquí Y para arriba Perfecto Vale, pues hemos investigado Una pequeña estructura Ya hemos investigado Una pequeñita estructura Eh, espérate Que acabo de perder Ahí está No sabía cuánto tiempo llevaba Y lo acababa de perder Ya está, ya está, ya está Vamos para acá Vamos para allá Y se sale por Por, 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 por Por aquí Por aquí, por ejemplo Vamos a ver Entonces Eh, tengo aquí un montón de cosas Que me he dejado fuera Vale, vamos a ver Eh, por dónde he venido Que ya, ya me he despistado A ver, he venido Madre mía Si es que estoy yendo ¿Para dónde no tengo que ir? Madre, ¿Para dónde estoy? Anda ya Pues me he ido Me he ido precisamente Para donde no quería irme A ver A ver, yo veía la interrogación Que debe ser esa Que he destrozado Básicamente la veía desde allí Esa debe ser mi montaña O esa de aquí Debe ser mi montaña Y anda Entonces me he ido Justo al lado contrario Quería irme O sea, quería investigar Lo que es la zona Y resulta que me voy Donde no hay mapa, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Madre Uy, que me he trabado A ver, a ver, a ver A ver Que se me está Se me está tornando Raro Se me está tornando raro A ver, corre Ahí estamos Se me está tornando raro A ver, a ver Vale, ya aparezco en el mapa Vale, ah, vale Hay que ir hacia allá Para investigar Vale, me he ido hacia atrás Pues no sé para qué me he ido Para atrás, la verdad No he mirado el mapa No he mirado el mapa Vale, perfecto Entonces tenemos que ir hacia allá Para el tema de Vale, si ya estamos aquí Para el tema de investigar Un poco lo que es el mapa La zona Pues hay que ir Para aquella zona de allí ¿No? Que me he confundido yo Vale, perfecto Bueno, vamos a hacer una cosa Ya que estamos Aquí en nuestra casita Bueno, nuestra cuevita Vamos a dejar el diamante Importante Tenemos un diamante Que hay que conservarlo Tenemos aquí Un libro encantado Que nos va a venir súper bien Tenemos 8 de hierro Perfecto Un cofrecito más Arenisca La naranja Me va a venir muy bien Esto Me voy a dejar todo esto Voy a dejar todo esto La mesa me la llevo Al mesa crafteo Que soy un poco desastre Y no sé dónde está Mi pico Yo no lo he visto Ni lo he recogido ahora Tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, oye Pues nada pasa nada Pues entonces vamos para allá Uy, vaya hombre Con la emoción me he ido al agua Vamos a comer Vamos a comer Ahí estamos Venga Vamos chicos Vamos a aprovechar Que tengo todo esto Que lo planteé el otro día Fuera de cámara Que te caña Que te caña Para hacerme después La mesa de encantamientos ¿Vale? Para hacerme los libros Y después la mesa de encantamientos Y todas esas cosas Bueno, pues vamos entonces Para allá Para aquella zona Yo creo que estoy yendo bien A ver Sí, perfecto Para allá es la Otra vez Otra vez, tío Dios, tengo una cosa Extraña con el Con el botón Del círculo ¿Eh? Me cachis en 10 Vale Recuerdo que por esta zona Había un montón de comida Si mal no recuerdo Por aquella zona En concreto Pero bueno Vamos a ir por aquí Por el bosque Porque esta es la zona Que no he investigado Por lo que veo aquí En el mapa Bueno, es la zona Me parece que era la zona Del spawn Ahora que lo estoy pensando Me parece que era la zona Del spawn Pero bueno Vamos a ir por aquí pues A ver, a ver A ver si nos encontramos Cosas interesantes Como un pobladito Una estructura Hombre Estaba diciendo yo Bueno, pues Tu pared a Lent Pero pared a Lent Pues como que vaya rollo Directamente En el episodio 2 Encontraste algo Pared a Lent Pues vaya Sí que hemos investigado mucho Bueno, vamos a seguir Por aquí entonces Vale, tenemos por aquí Un cerdito Un cerdito Tenemos ovejitas por allí Perfecto 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 Muy bonito Muy bonito todo A ver si tenemos cosas por aquí Por aquí, por allá Nada Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Bueno, voy a aprovechar A coger algo de comida Si nunca está de más Aunque se encuentre un poblado Pues estará prácticamente Todo hecho con el tema comida Porque con todo lo que hay En los poblados siempre Pues tampoco es que necesite Mucho más Es plantar lo que encuentre Las zanabres Las patatas que vaya encontrando O papas Y se está haciendo de noche Anda que se está haciendo de noche ya Vale, aquí tenemos otra cuevita Otra cuevita Un pollito Un pollito pío El pollito pío El pollito pío Vale, tenemos aquí toda esta zona Perfecto Vamos a ir un poco para allá Madre mía Ah, vale Es que lo que me pasa es que Como que intento cancelar esto O sea, lo intento cancelar Y entonces Lo que ocurre es que Pues me quedo sin ello Directamente lo pierdo Y me quedo sin ello Muy bien, muy bien Robi Muy bien Robi Espera, pero aquí había ovejas Mira, mira, mira Voy a aprovechar A ver si me puedo hacer Una cama rápida Desde que aparecen los monstruos A ver si me puedo hacer Una cama rapidito Rapidito, rapidito Entonces hago de día Vale, oveja por aquí Oveja por allá Antes de que Se me haga de noche del todo Vamos que todavía no se ha hecho el todo Vamos que no se ha hecho el todo Vamos que no se ha hecho el todo Vamos, muere Vale, perfecto Yo creo que me ha dado lana No la he visto esa lana Vale, a ver Vale, perfecto Vamos a poner entonces La mesa de crafteo aquí Ahí, 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 ahí Corre Corre A ver A ver si me da tiempo Colócala Colócala Sí, perfecto Puedo hacer de día Bien Bien, 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 bien Vale, perfecto Vale, pues me voy a llevar la cama Ahí está Me voy a llevar esto Y seguimos nuestra aventura Nuestra aventura andarina 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 Mandarina A ver, vamos a ir por aquí Vale, perfecto Es por allí entonces ¡Ah, lo he hecho bien! No lo he tirado ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Vale, a ver si vemos algo A ver si vemos algo, chicos Interesante Por allí nada Por allí nada A ver, a ver ¡Ay! ¡Qué mojo! ¡Qué mojo! Nunca mejor dicho Así por aquí Por aquí, por allá Bueno, a ver si encontramos cositas, chicos A ver si encontramos cositas Cositas, cositas Voy a seguir andando Hasta que La verdad Tampoco se tarda tanto en llegar al final Voy a intentar llegar hasta el fondo ¿Vale? Y así pues vemos todo lo que hay Y ya está A ver si encontramos cositas ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Mucha carne me vas a dar tú a mí! Venga ¡Corre, hijo! ¡Corre! Ahí está A veces me cuesta Lo del tema del joystick Me cuesta un montón No sé por qué Si seré tonto Que el derecho me pasa Pero me cuesta un montón a veces Venga, va Sí que es darle dos veces Hacia adelante Que mucha gente Bueno, mucha gente Alguno me lo dijo En el episodio anterior Que me dijo Robby, correr es dándole dos veces para adelante Sí, sí De hecho corro en el episodio primero Pero es que como que Me cuesta a veces No sé por qué Vale, un arbolito acaba de caer De otro árbol ¡Qué gracioso! Que sí, sé que salen Es un brote Lo sé, lo sé Ahora me va a decir ¡Ah, Robby, es un brote! Y eso es de todos los Minecraft Lo sé, lo sé Lo sé Simplemente era pues Porque ha sido gracioso Nada más Vale Vamos a encontrar otro desierto Ahí al fondo Por lo que estoy viendo A ver, a ver A ver si hay suerte Y encontramos un poblado En el desierto Que normalmente suelen aparecer En ese tipo de zonas Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver si hay algo A ver si hay algo Vamos, dime que hay algo Por Dios No hay nada No hay nada Pero ¿qué pasa aquí? Allí parece que hay algo A ver No, son árboles, ¿verdad? ¿O qué? Que hay allí Allí veo algo Pero parecen árboles, ¿no? ¿O qué? Vamos, a ver si tenemos suerte Por Dios Vale, me parece que son solo árboles Venga, venga, venga Vamos, vamos Corre, muchacho Corre como el viento Perdión Placa 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 La verdad que tampoco estoy encontrando Grutas así muy grandes He encontrado la de antes Justo donde he dormido Había una especie de gruta Que no he investigado A lo mejor si era gruta O simplemente igual era Un agujero pequeño en el suelo Pero no Aquí no hay nada Como yo estaba intuyendo A ver Vale, estamos en este lado De aquí arriba Vale Vale, vamos a ver Lo que estoy viendo Es que hay mucho agua por aquí Mucho agua Mucho agua Ay, ahí falta un chunk Mira, mira chicos Ahí falta un chunk A ver Igual es un fallo del juego Mmm ¿Os imagináis que ahí Se cae al vacío? A ver, a ver Voy a ir para allá Voy a ir para allá A ver, a ver, a ver A ver Me gusta que hay al fondo Que se generen cosas Muy, muy, muy al fondo Y está bastante chulo A ver, a ver Mmm Vaya No, no, no A ver, a ver, a ver Será el chunk maldito esto Verás Va a ser el chunk maldito Mira, voy a ir a aquella isla Que me está gustando aquello Lo de las setas gigantes Me está gustando Y este chunk Esto es un bug ¿No se ha generado? A ver, a ver ¿Qué es esto? Y se ve todo Tenemos un bug aquí A ver, a ver Verás Verás como acabo muriendo Si es que voy a acabar muriendo Si lo sé Ahora, chaval ¿Pero esto qué es? Ahí va Qué miedo da, ¿no? Si no hay nada Estoy por tirarme Ah, ah, ah Socorro Me da miedo Pero es que ¿A dónde va a parar esto? No, no, no No me pienso tirar Esto es un error del juego Está clarísimo Que aquí hay un bug Ala, ala, ala A ver si esto sale en el mapa No, no sale en el mapa Me voy a alejar del sitio A ver si aparece en el mapa No O sí O es eso negro que hay ahí Espérate, a ver Sí, 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 sí Sí sale en el mapa Sí, miradlo ahí arriba Al lado del 202 Hay un agujero O sea, hay una cosa negra Que marca el mapa Es donde estoy yo posicionado Ahora mismo Voy a ir yendo hacia allá Para ir viendo esto Sí, sí, sí Se marca un agujero negro Qué cosa más rara, chico El bug Misterioso Es el agujero negro El agujero negro del destino Bueno, no me voy a meter dentro De momento, al menos A lo mejor un día Por lo menos me meto Es que a lo mejor me meto Y perdón el mundo Es que Todo puede pasar Porque El mundo en el que Estábamos haciendo las megastructuras Ya nos ha dado un par de errores Y se nos ha borrado Entonces no sé yo Si me voy a quedar Sin mapa de la serie Entonces bueno Voy a Voy a Voy a esperar un poco A hacer ese tipo de pruebas De esas cosillas Y bueno Como estoy viendo Que en la parte En la que El mapa Me señala cosas Pues Pues voy a aprovechar Y irme para allá La verdad que este sitio Me parece bastante bonito Para hacerse una casa No sé vosotros Qué pensaréis Pero yo este sitio Lo estoy viendo Parece una isla No, el mapa ya no sale No, no, no sale Sale No, pero ya no sale No, es la coma El agujero negro Que estaba diciendo yo Es la coma ¿No? 256 coma Y yo creo que es la coma Si no es No es que sea No es que sea El agujero que sale En el mapa Bueno Vamos a llegar a esta zona De aquí A ver si hay algo Creo que no va a haber nada Simplemente Es la isla de las setas gigantes A ver, a ver A ver si encontramos algo A ver si encontramos algo Y si no Es que tampoco sé a dónde ir ahora mismo Porque me gustaría encontrar Alguna cosilla en el mapa Me gustaría explorar todo el mapa Que lo haremos Lo terminaremos de explorar En el siguiente episodio ¿Vale? A ver Micelio tenemos Vale Muy bien Me parece muy bien Muy bonito Para cultivar las champiñones ¡Ay! ¡Hola, la vaquita! ¡Hola, la vaquita! Champiñonera Ven aquí Eh... Si las kilas Vale, sí Me parece muy bien Vale, perfecto Me ha dado cositas, ¿no? Champiñones y cosas de esas ¿O qué? No sé qué me ha dado Vale Ah, vale Hay champiñones en el suelo Lo que me había parecido a mí Vale, vamos a ver Si hay algo por aquí interesante En el interior de esto Por ejemplo A ver Esto me imagino que se pique Como tierra, ¿no? La verdad creo que nunca Nunca he picado esto O al menos no No con un objeto Óptimo para ello Y estoy viendo Que estoy en una zona de islas Básicamente Ahí a la izquierda Hay una isla Que si la miro desaparece Por la niebla Y no sé dónde irme La verdad Me quedo aquí un poco Un poco trabadillo Junto a un cuenco Se puede convertir en estofado Vale, pues me lo llevo Para el estofado Venga Estofado 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 Dame estofado Dame para el estofado Baby A ver si con esto Se pica igual Se pica igual Estaba prendiendo el pico Y se pica igual con esto Vale Básicamente Se pica exactamente igual No sé cuántas me ha dado ya A ver Tengo nueve solo Pero si pico más de nueve Vale, se estoy perdiendo ¿No o qué? No sé si estas cosas Se pueden plantar La verdad A ver Esto no da nada ¿No? O no da con esta herramienta Nada Vaya Herramienta Con una Estoy haciéndolo con un Con una antorcha Lo llamo herramienta Muy mal Muy mal Bueno, me llevo esto Y no me llevo más Voy a ir a aquella isla Vale A ver Yo creo que es Hace allá no era ¿No? O sea, tengo que irme Acabo de perder A ver, a ver Hay otra isla de esas Es como Es para Vale, sí Es para allá Vale, perfecto Pero Lo que voy a hacer es irme Para aquella zona ¿Vale? Me voy a ir para aquella zona Y vamos a dejar el episodio allí ¿Vale? Dejamos el episodio allí Y luego en el siguiente Voy a ir recorriendo Toda esa parte por allí Para ir descubriendo Qué es lo que tenemos allí Porque de verdad Este episodio Se me ha quedado Se me ha quedado un poco Insulso, ¿no? Por así decirlo Porque me gustaría haber encontrado Bueno, hemos encontrado Agujero negro Decidme en los comentarios Si queréis que me metan En el agujero negro A ver qué pasa En ese agujero negro Maldito agujero negro Me gusta Aquella montaña Me está resultando muy bonita Fijad Es que si la miro de frente Sale la niebla del fondo ¿No? Entonces Mirad qué bonita Si me giro aquí Es una maravilla De montaña Bueno Vamos a ver Vamos a llegar hasta aquí chicos Y vamos a dejar el episodio Ya por aquí Porque no hemos encontrado Gran cosa Estamos yendo Vale, perfecto Estamos yendo A donde yo pensaba Muy bien Vamos a ponernos aquí Esto bonito Vale Vale Y tampoco hay mucho más Que contar en este episodio Chicos Porque básicamente Lo he contado todo Las cosas que quería contaros Voy a irme a la montaña bonita Voy a irme a la montaña Preciosa esta Y así Hago la miniatura O lo que sea A ver, a ver A ver Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá A ver si encontramos algo aquí De última hora Quiero ver Si ya Voy bajando No, todavía no voy bajando Vale Vale Ay, que bonita Ay, que bonita Ay, que bonita Al final es una montaña cualquiera Pero bueno Ay, pues nada Me voy a subir aquí Me voy a subir aquí A ver Ay, ay, que bonita Oye Que raro me queda el casco Con mi cara O sea, fijaos Fijaos mi cara Fijaos mi cara Porque tiene como Como algo en los morros Y le pongo eso Y se pone ahí en plan Robocop O sea, es como Robocop No sé ni cómo llamarle A este personaje Porque el otro es Joe El del PC se llama Joe Pero este No tengo nombre para él Si me queréis decir alguna sugerencia En los comentarios Pues me lo decís Estaré encantado De estudiar vuestros nombres Por cierto Nombres para esta serie La verdad que tampoco tengo Nombres para esta serie Estoy un poco Estoy un poco Bajo de forma Por el tema de las series Bueno, pues nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Votadlo y comentadlo Ya sabéis que he dejado un montón De preguntas a lo largo del vídeo Que me podéis dejar en los comentarios Suscribiros si es un nuevo Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!